Y saludo aquí, como siempre, a mi querido Ricardo Gómez Dena. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Pedro. ¿Qué tal? Me da gusto verte, como siempre, en este inicio de semana. Muchas gracias, igualmente, y a tu auditorio, con mucho cariño y con mucho gusto. Bueno, me gustaría empezar con, traemos unas láminas, qué fue lo que determinó el comportamiento del mundo en los mercados financieros el primer semestre de este año, ¿no? Bueno, el país más grande del mundo, el 25%, que es Estados Unidos, hubo dos factores, el positivo es la expectativa de aumento de tasa de interés, que si bien no se ha materializado, pues ya empezaron a subir las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. Es buena la noticia, porque quiere decir que este país, pues la locomotora del mundo está empezando a crecer, ¿no? Está empezando a... Puede ser negativo para otros países, que ya lo hemos visto, porque aumenta su costo financiero, pero... La deuda. La deuda, pero la realidad es que, pues es el país más grande y está empezando a crecer, ¿no? Bueno, la mala es que los indicadores de Estados Unidos todavía no logran darnos evidencia que está siendo muy fuerte el crecimiento económico. Parece que es muy similar al año pasado, donde el primer trimestre el clima afectó el crecimiento económico de Estados Unidos, ¿no? Luego, si nos vamos a Europa, como bien decías, es otro 25% del mundo. Entre Europa y Estados Unidos estamos hablando del 50% del globo. Europa venía muy bien este año, y luego se nos olvidan las noticias ahorita con todo lo de Grecia, pero este año lo que hizo el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, lo que hizo fue una medicina similar a la de Estados Unidos, inyectando liquidez. Y con esto quitó el riesgo de deflación en Europa. Hay que recordar, Europa tiene dos problemas, yo ya diría tres. El primero es desempleo, el segundo era luchar contra la deflación, y el tercero ahora es Grecia. Grecia. Yo diría un comentario ahí de Grecia, porque ya se ha hablado demasiado, creo que tenemos que esperar a mañana cuál es el resultado... De las primeras negociaciones. Exacto, es de lo que ahora ya se la cambiaron a Alexipras, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué quieres? Pero yo creo que el referéndum debía tener dos preguntas. Una es, no, o sea, no quiero austeridad, no quiero abrocharme el cinturón más, pero sí quiero seguir en el euro, ¿no? Yo creo que fue lo que faltó preguntar, porque yo creo que mucha gente ni siquiera sabía si estaba respondiendo a no a la austeridad o a no a seguir al euro. Lo que tenemos que averiguar es si la gente, en general los griegos, quieren seguir en el euro. Para terminar el comentario de Grecia, el problema principal no es que la economía sea grande y la afectación, pero es el, como bien dijiste, Pedro, es el primer antecedente de un país saliendo de la zona euro, ¿no? Sí. El segundo es la capacidad o la incapacidad de lograr acuerdos en la zona euro, y la tercera puede ser un estado fallido, donde puede haber una alineación más hacia Rusia, más hacia China, y eso es lo que no quieren también, en general, los países occidentales, ¿no? Bueno, y en China, bien lo has dicho, China venía desacelerándose, se tomaron medidas para poder incrementar la economía, hay que acordarnos que China crece a tasas alrededor del 7%, por debajo del 7%, lo que hizo el gobierno chino, todavía tiene margen para bajar la tasa de interés, la bajó y eso le dio gasolina a los mercados de capitales, se creó la burbuja, y ahorita estamos viendo el ajuste. De hecho, la bolsa que más ha dado en el mundo este año es China, y por ahí Japón también, ¿no? Después del golpazo de la semana pasada, ¿no? Sí, pero todavía sigue arriba. Todavía sigue arriba. Todavía sigue arriba. Y además empieza a repuntar esta semana. Así es. Y Japón, siguiendo un poco el modelo, también lo que hizo fue inyectar dinero para que pudiera crecer su economía, hay que recordar que Japón lleva crisis, no crisis, lleva poco crecimiento en los últimos 15 años, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. A pesar de todo esto, este es el cierre al último día de junio, esto es en moneda de origen, para un poco ver el contexto, ¿no? Porque si no nos enfocamos en Grecia, pensamos que se está acabando el mundo, y pues no es esa la realidad, ¿no? En México, la bolsa al cierre de junio ha dado 4.4, si ya lo anualizamos por 2, pues es casi el 10%, Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, 0.2%, o sea, sí ha resentido que todavía no hay todo ese crecimiento que se espera, pero bueno, llevan positivo en términos de dólares, toda Europa venía en 14% antes de lo de Grecia, ¿eh? Ahorita el corte de Europa, toda Europa es 8.8% para el cierre de junio anualizado. Hasta los eventos de Grecia. Hasta los eventos, ya incorporaba algo de Grecia, pero no como se ha puesto ahorita. No como se ha puesto ahora, claro. Pero si la anualizamos, estamos hablando del 18% anual, ¿no? Bárbaro. Y bueno, ahí está lo que te decía de China, al cierre de junio lleva 26.6% en términos de su propia moneda. Obviamente, todo el tema, y Japón 15.9, ¿no? ¿Por qué? Por las medidas que hemos visto. Entonces, hay una realidad aquí que no hay que perder de vista, si estás diversificado, bueno, pues va a haber un ajuste, que ya vimos por lo que comentamos, por el tema político que hay atrás de lo de Grecia, que puedes regresar a algo de utilidades. Si vas a largo plazo, no tienes, pues no tienes un problema real, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué esperamos? Bueno, que Estados Unidos, ¿cuáles van a ser los temas? Y yo lo resumiría en tres grandes temas para el próximo semestre. El primero es que se materialice el alza de tasa de interés en Estados Unidos, que ya se confirme, esperamos dos alzas, por ahí de septiembre, octubre o noviembre, y que la tasa de corto plazo, que es cero punto veinticinco, cabe en cero punto setenta y cinco, es decir, un aumento de medio punto en dos juntas de la Reserva Federal. Segundo, ver cómo se desenvuelve lo de Grecia y cómo afecta a toda la zona euro y todo, y cómo afecta al mundo en general, cómo puede llegar esto, hay que recordar lo que muy bien dijiste, el precedente puede ser que Portugal, Irlanda, España, Italia, que han tenido problemas económicos, puedan decir, oye, pues ahora yo me quiero salir, ¿no? O a ver cuánto me perdonas, ¿no? A la Troika, al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional, y a la Comunidad Europea, ¿no? Y uno de los temas también que hay que ver, y que hoy hizo noticia, es que hay que recordar que Irán estaba bajo sanciones con el bloque occidental, por la capacidad de generación de energía nuclear. Si le quitan estas sanciones, va a entrar al mercado petrolero, y eso puede provocar que baje el precio del petróleo, que ha subido en este año diez por ciento. Y eso lo empezamos a ver el día de hoy, que tuvo un incremento, perdón, una disminución del cinco por ciento el precio del petróleo el día de hoy, ¿no? Que es muy importante. Que es muy importante. Ahora, eso es en grandes rasgos lo que esperamos. ¿Cuál es la recomendación desde Finamex, Casa Bolsa? No tomar decisiones precipitadas. Hay que recordar que, digamos, el dólar se subió mucho, no tiene que ver tanto con, o sea, lo de Grecia le afecta, pero el dólar es, el peso es la moneda que se opera, es la octava moneda en operación del mundo. Entonces, en muchos países emergentes que no te puedes cubrir contra tu propia moneda, sales y te cubres comprando dólares, vendiendo pesos. Y eso es lo que pasa muchas veces en los mercados. Segundo, que los mercados financieros se ajusten a este suceso de Grecia tiene mucho que ver con esos flujos hacia países emergentes o hacia países mucho más desarrollados o buscar ese cambio o esa expectativa de la caída de los mercados. Pero lo que hay que recordar es que las empresas no dejan de vender. Las empresas siguen vendiendo, los negocios siguen vendiendo. Aquí es una expectativa lo que mueve a los mercados y por eso, si yo voy a largo plazo y tengo una estrategia bien definida, bueno, pues no tengo que salir ni comprar dólares caros ni vender bolsas baratas. Al contrario, hay que dejar correr los mercados, es la recomendación desde Finamex, ver qué pasa y si, digamos, la bolsa de Estados Unidos está en 0.2 en lo que va en el semestre, pues está en niveles muy interesantes para entrar, ¿no? Y si todavía tiene mayores ajustes, ahí hay que rebalancear los portafolios y eso es lo que nosotros los invitamos a hacer. Y por último, mostrarles nuestros rendimientos al auditorio, al público y esto es lo que traemos, este es el set de 28 días, ha pagado en lo que va del año en términos anualizados 2.94, nuestra cartera que tiene puro instrumento gubernamental 3.99, todos son anualizados estos rendimientos, la cartera de la casa Finamex que básicamente es deuda, trae 5.01% en lo que va del año y la cartera de derivados que incorpora toda esta volatilidad que nosotros capitalizamos como expertos en el mercado, 8.91 en lo que llevamos en el año, ¿no? Entonces, bueno, pues invitarlos a hablarnos. ¿Y esto lo analizamos? Sí, este ya es anual. Ah, este ya es anual. Sí, bajó un poco, pero esta cartera en promedio lleva en los últimos 5 años el 14%. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¿No? Por ahí andaba, el 14%. Esto nos da un panorama, ahora, hacia adelante, digamos de aquí hacia el cierre de lo que será este 2015. factores importantes, que Estados Unidos pueda realmente materializar su crecimiento y el alza de tasa de interés, ¿no? Y que sean esos dos aumentos, que cambia el precio del dinero en el mundo. Dos, ver mañana lo de Grecia, en términos generales, ¿no? Tres, lo de Irán, si se resuelve, porque eso sí va a aventar más petróleo al mundo. Al mundo. ¿No? Y bueno, el tema es, si se resuelve Grecia, entonces, Europa tiene más posibilidades de salir. Si Grecia no se resuelve, entonces sí podemos tener un problema del 25% del mundo, con desaceleración, ¿no? Por todo el impacto económico y político que pueda tener. Y finalmente, estar pendiente de China. China, la segunda economía más grande del mundo, pues tiene mucha repercusión, porque si se enfrena a China, pues muchos países como Brasil, que le exportan a China, pues también se van a sufrir por esa desaceleración si la tiene China, ¿no? Pero lo interesante es que tanto China y Japón y Europa están con estímulos monetarios para salir adelante. Pero esos son los factores más importantes que estar viendo para el segundo semestre. Ahí están los factores más importantes para un segundo semestre de un año con muchas variables y que nos llevarán, en el caso mexicano, a preparar, veremos, yo creo que uno de los temas recurrentes que estaremos sintiendo con ustedes de aquí hacia el final del año es esta iniciativa de presupuesto base cero. Así es, para el dos mil dieciséis. Que en función de los compromisos establecidos ya por este gobierno, yo pienso que la base cero es lejana, pero sí es interesante el planteamiento de racionalizar la inversión para hacerla lo más productiva posible. Es decir, no vamos a gastar en lo que veníamos gastando y ponerle un presupuesto, vamos a revisar cuáles son las prioridades y sobre esas a lo más eficiente. Exactamente. En México, el tema importante que bueno que lo dices fue el primer semestre el recorte del gasto público del 0.7% del PIB dada la caída del precio del petróleo. Y esto otra vez... Y para el dos mil dieciséis será el otro recorte. Y está... Fíjense en qué momento estamos del año y ha habido cinco correcciones al Producto Interno Bruto en nuestro país todas a la baja. Ya estamos hablando de 2.5 o 2.4. 2.5, 2.4. Es la expectativa de un 3.5 que veníamos. Vamos a ver si de aquí hacia el final de este semestre el segundo semestre esto se sostiene ahí o se pega más al 2. Exacto. Es el crecimiento natural quiere decir sin desarrollo económico. El inercial sin desarrollo económico. Ricardo, ¿a dónde podemos comunicarnos con ustedes en Finamex? Muchas gracias, Pedro. 52-09-2080-01-800-623-6822 y nuestra página www.finamex.com.mx donde con mucho gusto los atendemos. Buenos rendimientos, buenos rendimientos y mucha gente me pregunta ¿cuál es el límite mínimo necesario para estar... para tener algún tipo de actividad contigo? Buscamos un millón de pesos para poder diversificar no por otra cosa porque si no diversificas todo lo que decimos no tendría sentido. tienes que estar en prácticamente muchos activos para tener un buen rendimiento y cubrirte del riesgo de estos mercados. Si estás en un solo mercado vamos a suponer que estabas nada más en Grecia pues ya, ¿no? Que era lo que pasaba hace 20 años o solamente en Europa o solamente en China. Si puedes diversificar y estás en muchos mercados no vas a tener problema con tu inversión. Ahí está. Ricardo Gómez Llena como siempre gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y siempre aquí en esta casa de Bolsa Finamex. Hacemos un corte y aquí regresaremos con Trending Topics lo que ha venido dándose en las redes sociales en estas últimas horas. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.